¿De qué vales que llores y sufras ahora? Cuando fui a buscarte, decirte que te amo y tú ni caso me hacías Sé que el daño que me has hecho tardará en curar Pero cuando lo hagas, seré más fuerte ¿De qué vale que llores y sufras ahora? ¿De qué vale que llores y sufras ya tontamente? Cuando yo iba a decirte que te amo y tú ni caso Noches y noches lloraba y lloraba Por tu desprecio Por eso me voy Por eso me alejo Por tu desprecio Ya no siento nada Mónica Que ya no sufres el corazoncito Recuerda Que las mentiras Te hacen más inteligente Las traiciones Te hacen más fuerte en la vida Así es el amor ¡Ama Mónica Cajas León! Ese mano que llores que sufras ahora Ese mano que llores que sufras ya tontamente Cuando yo iba a decirte Cuando yo iba a decirte que te amo Y tú ni caso Noches y noches lloraba y lloraba Por tu desprecio Por eso me voy Por eso me alejo Por tu desprecio Ya no siento nada Por eso mozo Una cerveza Quiero tomar Por ese amor Por eso mozo Otra cajita Quiero tomar Por decepción Por eso mozo Una cerveza Quiero tomar Por ese amor Por eso mozo Otra cajita Quiero tomar Por decepción Una chelita Dos chelitas Y mil cervezas más Brindemos ¡Salud, salud! Con la polipacética del amor Y con el respaldo musical De los líderes del escenario De Elmer Caja Y así nos vamos recorriendo Con la promotora Domínguez Sí o no Orlando Domínguez Y Diana Verde Y Diana Verde Jefer Miaela Y Chiara Domínguez Siempre por Ambo Y un gol Y para el maestro Grocio Mendoza Vamos con ganas Y como zapatea Merlin Rivera Y Minerva Gutiérrez Para la mamita Gregoria Verde Y Francisco Rivera Siempre por la Unión Dos de Mayo ¡Que siga, que siga, que siga bajarando!